¿Listo? Muy buenos días. Es la sexta sesión de la Comisión Edificia, la séptima, perdón, de la Comisión Edificia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Hoy, 16 de mayo del 2019, damos inicio con nuestra comisión. Siendo las 10.40, damos inicio a la séptima sesión. Nos mando el registro de asistencia. Comenzamos con María Concepción, Juan Colucio. Presente. Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y Bertelena Espinosa Martínez. Presente. En torno, Presidente, que estamos cinco de los cinco integrantes de la comisión. Pasamos al segundo punto que es propuesta de orden del día de su caso de aprobación. Punto número tres, perdón, asunto relacionado a los derechos humanos de las mujeres. Punto número cuatro, punto suave, punto número cinco, clausura. Entonces, saliendo por un, pasamos a, tenemos como invitada a la ciudadana Mónica Gutiérrez Gómez, la coordinadora del Instituto de la Biblia. El segundo punto es la propuesta de orden del día de su caso de aprobación. Si están a favor, el punto número tres es el asunto relacionado a los derechos humanos de las mujeres. Bueno, pues, compañeros, estamos aquí y gracias por estar todos, somos todos los de la profesión. Felicidades por estar todos. Y nada más rápidamente, queremos que estén enterados de los asuntos que van pasando por el Instituto de la Mujer, que son varios y que se les ha dado seguimiento y acompañamiento a cada uno de los casos. Por razones obvias, vamos a emitir nombres, pero sí los casos, la presidenta de la, la coordinadora del Instituto de la Mujer, nos va a dar seguimiento a cada uno de los casos y que estemos enterados para poder darle apoyo. Sí, hay tres casos que son dos de las que están relacionados con derechos humanos. El primero es una señora que tenía el sistema de violencia y que con él también se canalizó a otro estado para su protección y darle sus órdenes de restricción, para tener la protección también del gobierno del otro estado hacia ella. Y ese es el primer caso. El segundo caso es de otra persona que viene con una muchachina que fue abusada y que a lo largo no se le llegó el protocolo indicado. Y entonces se va a levantar una denuncia, alberga sus manos, para que se acuse el movimiento y que se les haga una llamada de atención a las instituciones que no han llevado el protocolo como deberían haber salido. Y la tercera es de otra persona que ya en asuntos internos está manejado y ya únicamente ella quiere hacer una denuncia, únicamente para tener un precedente de la persona que la denuncia. Entonces, únicamente son los tres casos, se les está dando todo el seguimiento, toda la asesoría jurídica y el acompañamiento psicológico. Muy bien, bueno, pues parte de esto es que no estemos enterados de cada uno de los casos y tenemos más casos, tenemos más casos en el Instituto de la Mujer. Mónica nos da su reporte cada mes y tenemos muchos casos que se atienden, unos que nada más se orientan, otros que se protegen y otros que, bueno, o que se desahoguen y se desahoguen y se les oriente psicológicamente. En el Instituto de la Mujer atienden a todo y cada una de las personas que se acerquen y se les da su canalización a donde se corresponde. Cuando nosotros somos pues y parte, entonces felicidades a la directora. Bueno, estamos, este, un, una, el, ahorita estamos aquí, es nuestro primer contacto a nivel Falesco y es la Secretaría de Igualdad Supantiva Entre Compresiones. Entonces nosotros ya estamos atendiendo, no nada más a las mujeres, se les está atendiendo a los hombres y a personas que tienen diferentes preferencias sexuales porque nos mataron, este, tenemos que atender a todos porque es especial. Entonces ya tenemos algunos casos de hombres, algunos casos de otras personas, se les está atendiendo por igual a cualquier tipo de persona que llegue a pedir este apoyo. Yo quiero reconocer la labor que se está haciendo de los humanos, de la Conchita, y el apoyo que tienen ustedes y lo bonito que tratan a las personas, todo el equipo, que eso ya es muy importante cuando una persona llega vulnerada, es necesariamente con esa sensibilidad y esa empatía, y también con usted, la psicóloga, que la mujer sabe que cuando llega con ustedes, pues llegó a donde tenía que llegar, se le está comiendo, pero no lo necesita, porque es muy vulnerable también cómo ayudarnos, entonces es una línea de que no te puedes pasar más para otro, entonces, pues felicidades. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Ojalá todas tengamos el conmigo total. Gracias.